Bueno, muchísimas gracias al doctor Anduesa por su presentación y la moderación de este bloque. Quiero agradecer y felicitar a la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo, en cabeza del profesor Juan Domingo Alfonso y de su Junta Directiva, por la impecable organización de estas jornadas y por su esfuerzo continuo y destacado en mantener el estudio y difusión del derecho administrativo, hoy haciendo especial énfasis en un derecho que no solo es fundamental para los individuos, sino para el desarrollo de cualquier sociedad, como es el derecho de propiedad. Me corresponde conversar hoy sobre la expropiación al marco de la protección de la inversión extranjera. Trataré de resumir mi ponencia en los siguientes términos. Como todos sabemos, el gobierno del presidente Chávez inició en el año 2003 una agresiva política de expropiaciones que se vio intensificada entre los años 2007 y 2011. Se calcula que más de 5.500 empresas, tanto nacionales como extranjeras, fueron objeto de medidas expropiatorias. Esto evidencia, aumenta el valor, el interés de otorgar garantías al inversionista frente a la posibilidad de que su propiedad sea expropiada. Ahora, cuando hablamos de inversión extranjera y de protección, nos conseguimos con un debate histórico entre los países exportadores de capital y los países receptores de capital. Es decir, ¿cuáles eran las preguntas que se hacían originalmente? ¿Puede la inversión extranjera ser expropiada? Si esa inversión extranjera puede ser expropiada, ¿cuál es su régimen? Es decir, ¿se va a regular como un inversionista nacional? ¿Cuál es la ley aplicable a ese conflicto que se puede plantear? ¿Cuál es la jurisdicción? Estos debates consideran algún tipo de consenso preliminar en el marco de las Naciones Unidas, unas resoluciones que se dictaron en que los estados acordaban una comprensión de que en principio la inversión extranjera puede ser objeto de expropiación en el marco del ejercicio de la soberanía de los estados. En segundo lugar, que toda expropiación requiere, incluida por supuesto la de la inversión extranjera, una compensación apropiada. Y en tercer lugar, el principio de que cualquier controversia que se suscite con ocasión de la expropiación de la inversión extranjera estará sometida a la ley y a la jurisdicción del estado receptor, salvo por supuesto que haya un acuerdo diferente. Esto nos lleva a entender que la regulación de la inversión extranjera se plantea en principio, cada estado establece su regulación. Cuando buscamos la regulación que hay en Venezuela en materia de inversión y en potestad expropiatoria, pues vemos que nuestra Constitución establece dos artículos que conocemos, el artículo 115 que establece la potestad expropiatoria que solo por causa de utilidad pública, interés social, previa sentencia y pago de indemnización podrá expropiarse cualquier tipo de bienes. Y el artículo 301 que nos habla, pues que el régimen de la inversión extranjera debe estar sometido a las mismas condiciones de la inversión nacional. Ahora, ¿cómo las leyes han desarrollado estos temas? En lo que respecta a las leyes que regulan procedimientos expropiatorios, como sabemos en Venezuela tenemos la ley de expropiación, que es la ley general, y también tenemos algunas leyes especiales que regulan procedimientos expropiatorios, como es la ley de tierras y desarrollo agrario y la ley orgánica de emergencia para terrenos y viviendas, pero ninguna de ellas establece una regulación especial para el inversionista extranjero que está sometido a un procedimiento expropiatorio. Veamos qué sucede con las leyes de inversiones. En Venezuela en los últimos años hemos tenido distintas leyes que han regulado la inversión, y en concreto la inversión extranjera, como es la ley de promoción y protección de inversiones del año 99. Esta es una ley que buscaba incentivar la inversión extranjera y en ese sentido establece unos mayores estándares de protección para que el inversionista extranjero, que no estaba protegido por un tratado bilateral de protección, le establecía e incorporaba algunos estándares de protección similares a los que están en los tratados bilaterales de protección. Sin embargo, este avance, este incentivo a la inversión extranjera es derogado en el año 2014 por la ley de inversiones extranjeras en que se retorna a un régimen en que el inversionista extranjero tiene un tratamiento, por lo menos en lo que respecta al tema expropiatorio, idéntico al del inversionista nacional. Y por último, la ley que está vigente en la actualidad, dictada por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, que es la Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva, que mantiene ese tratamiento de igualdad entre la inversión extranjera y la inversión nacional, y que regula, permite, a través de unos convenios de inversión, algunos beneficios en materia fiscal crediticia para los inversionistas que logren ese convenio con el Estado, pero que realmente no implica ningún privilegio ante un posible caso de expropiación de la inversión extranjera. No quiero dejar de mencionar, en este tema de las leyes, la ley antibloqueo dictada el año pasado, como sabemos, esa es una ley que pretende aminorar las consecuencias de las sanciones económicas e incentivar la inversión extranjera. En ese sentido, se habilita al Ejecutivo Nacional a dictar una serie de medidas que beneficien al inversionista extranjero, lamentablemente, como sabemos, por la opacidad con la que trabaja el gobierno y, además, la ley de forma inconstitucional establece una reserva, un secreto a todas las medidas que se dicten con ocasión de esta ley, pues es muy difícil saber si esas garantías, esas protecciones a la inversión extranjera se están dando y con qué alcance. Aparte de las leyes, tenemos que Venezuela ha suscrito un grupo de tratados que regulan inversión extranjera. Aquí estamos hablando de tratados multilaterales, que pueden ser acuerdos de libre comercio, acuerdos de integración, están los tratados bilaterales que vamos a ver enseguida con otros estados, y también hemos tenido normativa supranacional dictada por órganos supranacionales en el marco de acuerdos de integración, como, por ejemplo, cuando Venezuela participaba de la comunidad andina, que han regulado inversión extranjera. Ahora, esto es lo que se conoce, estos tratados que regulan la inversión extranjera y que traen unas garantías superiores para el inversionista extranjero, es lo que se conoce como el derecho internacional de la inversión extranjera. ¿Por qué existe este derecho? ¿Por qué los estados suscriben estos tratados? Y recordemos que los estados han entendido, y más aún los países en vías de desarrollo, que la inversión en el país es fundamental para el desarrollo socioeconómico, para la transferencia de tecnología, y esto, aunado a la globalización económica, pues evidentemente ha llevado a que a nivel mundial se inicie una política de suscripción de tratados de protección de inversiones. Vamos entonces a ver cuál es la realidad de esos tratados bilaterales de inversión que sí traen un tratamiento más favorable para la inversión extranjera ante una posible expropiación. Aquí debemos recordar que, en principio, si el inversionista extranjero no está protegido bajo un tratado bilateral, pues tendrá el tratamiento de un inversionista nacional, salvo, por supuesto, que a través de un contrato con el Estado venezolano, pues tenga algunas garantías y privilegios que haya podido asegurarse. Vamos entonces a ver los tratados, los tratados bilaterales. Como decíamos, se inicia la política de suscripción de este tipo de tratados en los años 60. América Latina entra en este proceso en los años 90, en el marco de esta política de apertura, de privatizaciones, de libre comercio, que se inicia en los años 90. Y, por supuesto, Venezuela se incorpora a esta tendencia, siendo el primer tratado que suscribe Venezuela con Holanda. En la actualidad, creemos, entendemos que hay 26 tratados vigentes y decimos que entendemos porque, como sabemos, la vigencia depende del intercambio de ratificaciones, que es algo que no se le da publicidad, pero entendemos que se ha dado vigencia en el caso de 26 tratados, siendo el último el suscrito por Venezuela con Palestina, cuya ley aprobatoria fue publicada en Gacete en el año 2015. Cuando uno revisa estos tratados que ha suscrito Venezuela, en general los tratados bilaterales de inversión tienen muchas similitudes. Y eso nos permite tratar de hacer una revisión un poco general de las principales particularidades que tienen estos tratados que podrían ser útiles para entender cuál es la realidad de la inversión extranjera aquí en Venezuela para, repetimos, los casos de inversionistas que están protegidos por estos tratados. Para ello, brevemente, vamos a tratar de revisar los principios que rigen el régimen del inversionista extranjero que están previstos en estos tratados, las regulaciones que estos tratados tienen en materia de expropiación directa y en materia de expropiación indirecta, y la normativa y jurisdicción que son aplicables a las controversias que se susciten con ocasión de alguna expropiación de esta inversión. Empecemos con los principios. El primer principio que traen estos tratados es el principio del trato justo y equitativo. Como vemos, son términos vagos muy amplios que dan un margen de discrecionalidad en su aplicación, interpretación, a los jueces arbitrales, que son los que deciden si ha habido una violación, como veremos más adelante, al tratado bilateral. Pero, en general, de los laudos que uno ha podido revisar, ha visto que este es un principio que se considera violentado si al inversionista extranjero se le ha tratado de una manera manifiestamente ilegal, manifiestamente discriminatoria, manifiestamente injusta. También los inversionistas extranjeros están protegidos con el principio de la protección y seguridad plenas, que son principios que atienden a básicamente proteger la integridad del inversionista y de la inversión, y este principio se ha entendido como violentado en casos de violencia, de disturbios, de conflictos armados. Y, por último, está el principio del trato nacional y el principio de la nación más favorecida, que, bueno, como sabemos de otros tratados, no es más que la garantía que se le da al inversionista extranjero que no va a tener un trato menos favorable al de los nacionales, en este caso de los venezolanos, o al del inversionista de otro Estado contratante. Vamos brevemente a ver qué hablan los tratados sobre la expropiación directa y la expropiación indirecta. Cuando vemos la regulación y la expropiación directa, podemos decir que, en general, trae los mismos requisitos que nuestra Constitución y nuestra ley de expropiación establece, utilidad pública, debido proceso, compensación, pero donde quizás vale la pena hacer alguna pausa es en la indemnización, porque aquí sí la realidad del inversionista extranjero es mejor que la del inversionista nacional. Por ejemplo, los tratados tienden a hablar que el pago de la compensación será el valor de mercado que la inversión tenía. Nosotros aquí en Venezuela sabemos que los parámetros que establece la ley de expropiación de la manera que han sido interpretados por la administración pública y por los jueces expropiatorios, pues siempre lleva a una cantidad económica que no se corresponde con la pérdida real que sufre el propietario. En segundo lugar, se asegura el pago de intereses hasta el día del pago. Sabemos que en Venezuela las indexaciones y actualizaciones después de la sentencia hasta el día de ejecución no se dan y en consecuencia ese es un periodo de tiempo que además suele ser muy largo que se pierde desde el punto de vista económico y además se incorpora la obligación de abonarle al inversionista extranjero esa compensación sin demora y en moneda convertible y libremente transferible, garantías que sabemos que en los últimos años pues no han gozado los inversionistas nacionales. También tenemos un grupo de regulaciones en materia de expropiación indirecta esta es una figura muy interesante que atiende a una transferencia de propiedad que no se da a través de un decreto de expropiación que transfiera de forma coactiva la propiedad si no estamos ante medidas o conjunto de medidas en el marco de la regulación de la potestad regulatoria del Estado que van a afectar sustancialmente los derechos de propiedad del inversionista y esa afectación es de tan nivel que debe tratarse como una expropiación y compensarse como 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 si fuera una expropiación directa. Esta es una figura muy interesante decíamos se inicia digamos su su término se acuña en el año 1992 en alguna jurisprudencia de Estados Unidos por supuesto es de difícil o compleja determinación porque hay que estudiar digamos los hechos del caso concreto y por supuesto el elemento fundamental ha sido si esta medida o conjunto de medidas afecta la mayor parte del valor económico de la propiedad y cuando hablamos de medidas podemos no solo estar hablando de actos administrativos podría incorporarse leyes sentencias acciones o omisiones los lados arbitrales han analizado distintos supuestos que consideran se puede pueden entrar en lo que es una expropiación indirecta como por ejemplo cuando se revoca una construcción de un permiso fundamental para el funcionamiento de esa inversión extranjera cuando se intervienen las empresas un aumento sostenido de los impuestos a veces cuando se suspende un proyecto por violaciones mínimas de la normativa todos estos han sido supuestos que han sido considerados como expropiación indirecta y esto es un tema en Venezuela muy importante ya lo decía el profesor García de cómo en Venezuela ha habido una gran cantidad de expropiaciones indirectas a través de ocupaciones intervenciones y medidas de todo tipo de afectación de la propiedad quisiera conversar rapidito de la jurisdicción que se aplica ante una eventual controversia entre el inversionista extranjero y el Estado como hemos visto el principio general inspirado en la doctrina Calvo además es someter el conflicto a tribunales nacionales pero para el inversionista extranjero es de especial importancia el poder salir de la jurisdicción nacional ante la preocupación de que el Tribunal Nacional pueda beneficiar al Estado receptor y en ese sentido los tratados en Venezuela permiten el acceso al arbitraje internacional algunos establecen algunos requisitos previos alguna negociación alguna conciliación pero en general la mayoría permite ir de forma directa al arbitraje internacional aquí este tema es importante porque los árbitros que van a conocer de estas controversias están clásicamente trabajando temas que son los temas del derecho administrativo se va a analizar una expropiación se va a analizar una potestad que ha sido ejercida por la administración pública y va a estar trabajando temas clásicamente de un juez contencioso administrativo por supuesto aquí es importante recordar siempre que sólo se puede acceder a este tribunal arbitral en la medida en que realmente hay una violación del tratado si no hubiese una violación del tratado por ejemplo sea una violación de la ley de expropiación pues sólo podría ese inversionista ir ante el juez nacional el mecanismo preferido que ha sido utilizado por los inversionistas extranjeros es el del CIADI Venezuela como sabemos ante esta absurda política expropiatoria ha sido sometida a alrededor de 50 demandas en el CIADI siendo la gran mayoría casi la totalidad producto de expropiaciones y con ocasión de esto pues Venezuela denuncia la convención del CIADI en el año 2012 lo cual dificulta pues o digamos restringe en este momento la posibilidad de acceder a ese mecanismo incluso ya desde el 2003 venía el el estado venezolano limitando las posibilidades de este mecanismo cuando en una sentencia del 2003 un argumento que ha utilizado también para desconocer sentencias de tribunales de derechos humanos señala que tiene que pasar por un control de constitucionalidad antes de ejecución de la ejecución pues en Venezuela sin embargo como sabemos la posibilidad de mandar al estado venezolano bajo un tratado bilateral sigue vigente solo que ante otras instancias arbitrales distintas al CIADI y se puede ejecutar bienes en el extranjero como ha pasado y el caso cirgo pues es evidente ya para concluir en lo que respecta a la normativa solo quería brevemente comentar que los tratados establecen que las normas a ser utilizadas para la resolución de la controversia son por supuesto los tratados cualquier acuerdo entre el estado y el inversionista extranjero las leyes venezolanas en este caso por supuesto y las reglas y principios generales del derecho internacional sin embargo aquí la vaguedad de las normas y principios de los tratados bilaterales hace que el árbitro tenga un gran margen de discrecionalidad en la determinación y en el control de la actuación de la administración pública por eso creemos que es importante que a este análisis se incorpore los principios generales del derecho administrativo porque al final no estamos sino ante el control de una actividad administrativa y esa ponderación del interés general y el interés particular debe ser tomada en cuenta y en ese sentido el derecho administrativo debe ser fuente y partícipe de esta solución de controversia y eso nos lleva ya para finalizar porque sé que estoy ya sobre el tiempo al derecho administrativo global recordemos que es este derecho que no es el derecho administrativo doméstico que no es el que es dictado por los órganos internos pero que está regulando a los órganos de la administración pública y en este caso creemos que estos tratados y las formas que están siendo interpretados por estos lados se convierten en un verdadero derecho administrativo global que está incorporando limitaciones pues a la actuación de la administración pública con esto concluyo verdaderamente hemos podido ver que esta política expropiatoria no sólo se constituye en un atropello a la inversión nacional extranjera a la propiedad sino que además ha aumentado la debacle de las finanzas públicas venezolanas como sabemos hoy Venezuela está obligada a pagar miles de millones de dólares con ocasión pues de la violación al derecho de propiedad verdaderamente la inversión extranjera ha tenido algunas mayores y mejores garantías pero que este gobierno también ha tratado de disminuir a través de derogatorias de leyes denuncias de tratados sentencias esta es una tendencia que debe ser revertida sólo protegiendo la inversión privada sólo protegiendo la propiedad no sólo lograremos una recuperación económica sino que podremos restablecer el estado de derecho en Venezuela muchísimas gracias por la atención y el tiempo de la mañana de hoy de la mañana de la mañana de la mañana de la mañana